De que la libertad no existe si no la tienen los demás. Yo no soy libre por mucho dinero, por mucha inteligencia, por mucha cultura, por muchos pensamientos libres que yo crea tener. No soy libre como persona. Si no soy libre, vosotros. Cuando me reciben por España me emociono. Porque no os podéis dar cuenta que soy el más grande egoísta que ha habido nunca. Expongo mi vida, tiro mi dinero, tiro mi fama. Me importa poco todo, con tal de que seáis libres vosotros. ¿Pero por qué? Porque quiero ser libre yo. ¡Porque quiero ser libre yo! Bueno, empezamos ahora. Antonio García Trevijano. Si queréis saber la historia de España, la historia reciente, desde la transición y antes de la transición, durante el franquismo. Antonio García Trevijano. En YouTube hay muchos vídeos, escribió, perdón, sí, muchos vídeos, muchas conferencias, muchos debates y tiene unos cuantos libros que explican por qué no vivimos en democracia y por qué España es una partitocracia. Llevo unos fines de semana escuchando y leyendo a García Trevijano para saber, para conocer, para pensar. No iba a hablar de eso, iba a hablar de que para eso es un canal de 4x4 este. Estamos bloqueados, bueno, como siempre, no bloqueados 100%, pero estamos restringidos. No llegamos, o sea, las publicaciones, si entrarais como administración de Chimpower, tienen, bueno, no sé, una, por ejemplo, que tiene 10.000 visitas, ahora tiene 10. Una que tiene 50.000 visitas, ahora tiene 100. Y una que tiene 100.000 visitas, a día de hoy, desde ayer o anteayer, tiene 1.000. Estamos castrados, digamos, por el Facebook, no hay motivo, pues porque no quieren que crezcamos, es evidente. Como llegamos a mucha gente, pues nos castran, así de claro. Y no les pagamos, claro, ellos lo que quieren es que les pagues. Pero yo, como diría Trevijano, soy un revolucionario y lo seguiré siendo. Y por encima de todo está lo que piense uno. Si sale mal, si dices la verdad o lo que tú consideras oportuno y crees en ello y sale mal, pues te jodes. Tienes que apechugar con las consecuencias, eso es así. Pero lo que nos dicta la moral es lo que hay que hacer. Pues yo no les pago a Facebook porque no me sale de los huevos. El directo me imagino que llegará a más personas. Además, me hace gracia que estamos poniendo, estoy poniendo en Osvaldo Guillaume Roaz, tanto en el grupo de Facebook como en el grupo de Zumba Lacazán 4x4 de Facebook, como en Instagram, unas tipas cachondas, guapas, guapísimas, pues a alguno le molestan. Hay algún imbécil que le molestan, que le molestan las tías cachondas. Coño, no las mires. Yo cuando veo una publicación que no me gusta, no la veo. Que no te gusta lo que ponemos en la página o lo que pongo, no veas la página, no te agregues a la página. Que te caigo mal yo, toma por el culo, te jodes. Básicamente, te jodes. Y luego, pero ayer en Instagram apareció un grupo de bobs, de trolos, trolls, haters, los gilipollas de toda la vida, vamos, los gilipollas de toda la vida. Diciendo que me van a bloquear la página, que están en contacto con las tipas cachondas que yo pongo, que las busco por Instagram, por Facebook, bueno, las que aparecen en WhatsApp, pero no, si veis las publicaciones de Eligiendo Secretaria, Castan de Mazarocas, no son ni, ni, cómo decirlo, no son ni mal vistas, no. Ni son sexuales, son tías guapísimas, o sea, cachondísimas, que a lo mejor están retocadas en las fotos. Pues puede ser, pero bueno, son unas cachondas que te cagas, que al que es un hombre, al que es por naturaleza es un hombre, le gustan las mujeres guapas, igual que a las mujeres le gustan los hombres guapos. Que alguna mujer me dice, ¿cómo no pones hombres guapos, coño? Pues es evidente, porque a mí me gustan las mujeres, no los hombres. O sea, lo siento mucho, haz una página tú y pon cachondos. Me parece cojonudo, yo hasta le daré me gusta. Pero no voy a poner tíos guapos porque no me gustan los tíos, porque a mí los tíos no me gustan nada, y las tías me gustan mucho. Si son muy guapas me gustan mucho más, como es lógico, o sea, el sentido común nos vuelve prácticos y razonables. Lo que no siempre interesa, pero bueno, en este caso sí. Y eso, que aparecieron unos trolos poniéndote unas gilipolleces insultándome, qué pajillero, qué maricón, pero putos trolos. Me rompo el culo con vosotros, putos analfaburros. Que me hacen coña, que me hacen coña, que los vacilo, y les entro al trapo porque me hacen gracia. Y básicamente es eso, esto es una página de, coño, mi cicatriz de chaval, veintipico puntos estuve aquí, no me acordaba ya, hace así ahora la vi. Una de ellas, una de ellas tengo huesos rotos y cicatrices por todas partes, es lo que tiene vivir y no, y vivir, vivir la vida, y pegarse unas hostias como mundos. Ahora me cuesta más, por eso voy más despacio en moto, por eso no arriesgo tanto y porque el cuerpo no es el mismo. Y eso, que estamos restringidos, que no bloqueados, ahí también me llega un mensaje a mi Facebook, que tengo el canal restringido, pero sin embargo puedo publicar, o sea que mientras se pueda. Si no, ya nos buscaréis en YouTube, como siempre sigo publicando en YouTube videos. A estas alturas, a estas alturas, a mí personalmente, después de muchas vivencias a nivel personal y de clubes y de 4x4, y de clubes que se fueron a la mierda, y amigos que ya no son amigos, y bueno, la vida es así, está para vivirla y para sufrirla y para disfrutarla. Me la suda, que me bloqueen las páginas, que me anulen los Facebook, que me la suda. A estas alturas, creo que ya todos sabéis quién soy, cómo soy, los que les caigo bien, pues lo que digo, pues como diría Miguel Lago, de puta madre, y a los que les caigo mal, que os den por culo, que no os voy a atender, así de claro. Que haga lo que haga, los que me siguen, los que les gusta lo que hago, me van a seguir, sobre todo. No es ahora con las redes sociales, yo realmente a veces, nunca me lo había planteado, pero yo llevo haciendo 4x4, pues muchos años, o sea, desde los veintipocos, y en el monte desde siempre con la moto, y andando y en bici siempre por el monte. Y tengo vídeos grabados en VHS, yo iba con una cámara, un camarón grande, una Saba primero y una Sony para Sonic después, y siempre fui con mi cámara, antes de haber cámaras en los móviles y en las cámaras digitales, iba con mi cámara de fotos, y mi cámara de vídeo, y cargaba con la cámara de vídeo, grababa dentro del coche, o sea, que yo no me vine aquí por las redes sociales para que se me conozca, y para que no sé qué. A estas alturas me la suda, me la suda mucho, ya, muchísimo. Y como sabéis, hablo con quien me cae bien, y el que me cae mal o es un cínico, no me puede ni saludar, es lo que hay, cada uno es como es, eso, yo soy así. Y grababa los vídeos para mí, para mí y para mis amigos, me gustaba que lo viera todo el mundo, y quedábamos de chavales cuando conocí a Doldán, a los de Remontes, a los de Carvallo, y nos íbamos a la LB, al bar de la madre, los padres de Toni, que andaba con nosotros, que tiene el del terreno 2 de Covistanco, y nos íbamos allí, yo iba dos veces por semana a Carvallo, Carvallo pues está a 40, 45, 40 kilómetros de mi casa más o menos, dos veces a la semana para tomar los bocatas y ver los vídeos que yo grababa del fin de semana. Y eso lo llevamos haciendo años, ahora es más fácil, ahora ya grabas un vídeo y te pasa por WhatsApp, por Telegram, por Instagram, pero yo me di cuenta no hace tanto pensando que yo no llegué a este mundo de la camarografía a mi manera, siempre grabé como me dio la gana, y al que no le gusta digo, hablo mucho, al que no le gusta que se joda, que no me vea, que le den por culo, o sea, a mí que me importa, si no me vea, si no te caigo bien, vete a cagar. Y si te gusta, pues bueno, y si te gustan los vídeos, te molesta lo que hablo, pues tendrás que joder todo verlo sin volumen, si la cosa es de sentido común, no es tan complicada. Bueno, aclarado eso, el vídeo lo estoy haciendo, bueno, lo voy a publicar seguramente luego en Zumbra Caza me lo bajo, y seguramente lo publicaré también en YouTube, quiero decir, y en Instagram de Osvaldo Guiaproz. Tenemos la ruta del día 19, la gente ya se está apuntando a lo loco, a ver si no tengo que hacer dos otra vez, ya me jodería, pero bueno, al principio la ruta del día 19 con Zoom, y esto era porque me dijo un chaval que explicase en uno de los vídeos que hice de consejos y recomendaciones a 4x4, que hay lista de reproducción en YouTube, me repito mucho porque no me acuerdo lo que digo hace un mes, ni lo apunto. Ya, pero esto es Chimpower, ahora en Zumbra Caza no estamos publicando, o sea, Robert, estoy publicando todo en Chimpower, y Osvaldo Guiaproz, para no saturar la página de Zumbra Caza, que es más para cosas de venta, para Geocruiser, para cuando se haga una ruta-ruta, se sacan cosas, pero la saturación la estoy haciendo en Chimpower ahora, no sé si la gente lo ve, y Osvaldo Guiaproz en Instagram, pongo todo a lo loco, por eso, pero aún así, tiene visitas Zumbra Caza, aún casi sin poner casi nada, pero en Chimpower, pues hay vídeos de 100.000, muchos, y de repente un vídeo que tendría 100.000 visitas, ahora me está teniendo 100, o 1.000, poquísimas, y las que tenían 10.000, ahora tienen 100, pero bueno, que no me preocupa, que dentro de poco abren, sabes cómo es Robert, estos de Facebook, dentro de 5 o 6 días, 15, vuelve a estar normal, y ya todo el mundo ve, debe ser que, por los algoritmos, no hacen que llegue a gente, no le salen sus muros, y tienen que entrar a propósito en la página, si atrás a propósito, porque pregunté a la página a la vez, pero esto viene eso, por la inercia, pues la inercia, la carrerilla que se dice, pero sobre todo, voy a hablar de la inercia, porque me lo comentó un chaval en YouTube, y dije, pues voy a hacer un vídeo ahora, aprovecho esto para explicar todas estas tonterías, y ahora hablo de 4x4, de verdad, la inercia, tanto en moto, en enduro, hablo en enduro, o en cross incluso, pero bueno, en cross no me meto, más en duro, como en coche, en coche 4x4, para superar un obstáculo, es un arte, llevar la inercia justa, saber llegar, con la velocidad, precisa, al obstáculo, la precisa, ni más, ni menos, cuando hablo de un obstáculo, un escalón, bueno, un obstáculo un poco complicado, la inercia precisa, llegar lo suficientemente despacio, o rápido, al obstáculo, para que lo superes, el coche supere ese obstáculo, y después, te permita dar el gas justo, para subir, sin que el coche, o levante el morro, o derrape, es muy difícil de explicar, tendría que hacer un vídeo, y a lo mejor no me sale, porque a veces fallas, a veces llega ese obstáculo, que lo subiste 20.000 veces, y fallas, y tener ese, eso es un arte, y hay que practicarlo, eso no te lo va a dar, ni lo que veas, ni lo que veas, ese tiene, cada coche es distinto, cada reacción de motor es distinta, entonces, tú tienes que adaptarte, al coche que lleves, un buen piloto, se adapta, a la motorización que lleve, y al coche que lleve, o sea, tiene que adaptarse, no es lo mismo, conducir un samurái, de serie, que un Patrol Harry, y 61 de serie, igual que no es lo mismo, conducir un samurái, con 37 o 40, que un Patrol GR largo, con 37 o 40, cuando de serie, tiene ventaja el samurái, con respecto al Patrol largo, con ruedas de serie los dos, con 37, tiene muchas ventajas, el Patrol largo, con respecto al samurái, no sé si me explico, para el hombre, están peleándose los gatos, que no para el pequeño, los pequeños los bloquea a todos, y a mí, de paso, cuando escucháis, están peleándose, bueno, pues el arte, es tener el, es un don, lo de llegar con la velocidad justa, a un obstáculo, es un don, sobre todo superando, paredes o taludes, o agujeros, cuando veis en un cortafuegos, en una zona, que hay unos agujeros, lo ideal es, lo ideal, que no siempre es así, que es eso, siempre que enseñes, enseña a la vez, a dudar de lo que enseñes, llegar con mucha inercia, coger mucha inercia, midiendo, no es dar gas a fondo, para que cuando estés en el obstáculo, los agujeros, las piedras, puedas levantar el pie, pases casi sin acelerar, el coche va a sufrir menos, menos posibilidad de roturas, y puedas dar gas, o a mitad del obstáculo, o saliendo del obstáculo, también es verdad, que es lo que hablo, eso con un RD28, es muy difícil, que te lo permita hacer, porque no tiene bajos, o con motores sin bajos, los motores con bajos, te permiten eso, ir muy bajo de vueltas, o ir en una marcha más, coger la inercia precisa, midiendo más, por ejemplo, a mí me gustan más, a ver, pero prefiero, o si me das a elegir en un monte, un motor diésel, con muchos bajos, aunque no tenga demasiada potencia, que un motor con todo, me refiero, un motor con muchísima potencia, es más difícil de regular, coño, te adaptas, y aparte es como siempre, cuando llevas mucho tiempo conduciendo en un coche, y practicas mucho, y tienes un poquito de manos, hay gente que no, pero una mayoría, le coges el punto, pero ya os digo, yo prefiero, la potencia más repartida, que te la dé más, con más calma, hablo en términos que entienda todo el mundo, un V8 muy potente, con 400 caballos, va a tener bajos, altos y medios, pero te los va a dar muy de golpe, por ejemplo, nieve, un motor muy potente, hay que ser muy fino, muy fino, para no enterrarlo, porque a la mínima, lo vas a enterrar, sobre todo si tienes una rueda un poco agresiva, sin embargo, con un motor diésel, con bajos, es mucho más fácil arrancar, mucho más fácil regular, sea barro, sea nieve, sea arena, si es cuestión, a ver, los obstáculos de subir a cañón, como puede ser, un cortafuegos liso, muy inclinado, que solo van a subir los coches, con mucha potencia, porque los que no tienen potencia, no van a llegar arriba, o el mismo pozo de inglés, o zonas de dunas, muy, muy planas, o sea, muy empinadas, y planas, y arena, o nieve, zonas lisas, hay la potencia prima, o sea, hay la potencia prima, potencia y amortiguación, porque la amortiguación es lo que hace, que las ruedas estén en el suelo, pero ahí no es el piloto, ahí evidentemente es el coche, metes a un niño de dos años, le pones un palo en el acelerador, para que se lo vea a fondo, y si acierta con el volante, va a subir, no sé si me explico, esos sitios no son de pilotaje, son espectaculares, y hostia, el que tenga un coche con potencia, hace bien ir allí y disfrutar, yo por ejemplo, no tengo coche con esa potencia, para ir al pozo de inglés, y subir la duna grande, por donde es la grande, o otras zonas, ha sido cortafuegos muy largos, mi coche no está pensado para eso, tampoco me interesa demasiado, tampoco me interesan esas zonas demasiado, o sea, yo prefiero llegar al pozo de inglés, y disfrutar en los alrededores del pozo, y luego en el pozo, subir por donde se puede, e ir ahí al límite, de que si subo o no subo, ya sé que si me da un coche con 500 caballos, en el pozo voy a subir, ya sé que si voy con la moto de enduro, voy a subir, una moto allí sube, joder, eres muy burro, una moto potente subes, o te caes, que también puede ser, porque lo que hablamos, por ejemplo en el pozo, no es liso abajo, están roderas de pasar coches, ahí la arena está muy suelta, muchas veces, hostia, como no tengas una buena amortiguación, en la primera embestida, cuando llegas al obstáculo, pegas un bote, pierdes la inercia, ya puedes tener 800 caballos, que lo que puedes hacer, romper el coche o volcarlo, pero bueno, si tienes una buena amortiguación, y un motor potente, en zonas así, de dar gas, subes, eso es evidente, subes porque sí, porque sube el coche, no es que subas tú, hoy día se está viendo, muchas preparaciones, que te cagas, pero los pilotos no tienen tanta experiencia, porque son novatos, o porque arrancan con un coche atómico, y al final les va a costar más aprender, el que tiene manos va a aprender igual, es evidente, pero va a arriesgar más, porque al final, con un coche de serie, el riesgo es mínimo, que te puedes dar un hostia igual, o volcarlo en cualquier momento, en cualquier situación vamos sabiendo, vamos sabiendo, vamos, te lo puedes dar en cualquier momento, nadie está libre de tener un accidente, hasta en la carretera, hasta andando, saliendo de tu casa, mucho más en el monte, que está rodeado, pues de obstáculos, de zanjas, caídas, barrancos, piedras, o sea, en el monte es muy fácil, es como si vas a hacer enduro, te vas a caer, si vas a hacer enduro, a no ser que vayas por una pista, con calma, así es raro que te caigas, pero si vas a hacer enduro, y te metes en obstáculos, y bajas cortafuegos, subes trialeras, coño, te vas a caer, si se caiga la Hanhardis, no te vas a caer tú, o yo, vamos, yo cada vez que voy me caigo, o sea, siempre, el que me dice que no se cae, digo no sé por dónde vas tú, macho, porque yo cada vez que voy, su puta madre, me caigo siempre, pero siempre, no sé cómo hago, y en el coche también, cuando voy con el Terrano a hacer animaladas, y me meto a un sitio, soy el primero que atasca, atasco siempre, joder, a mí el WIS me hace mucha falta, el mío, no como alguno que dice que el WIS no tiene para sacar a los demás, digo hostia, pues a mí me hace mucha falta a mí, a mí, no veas, si los de los demás también hace falta que estén por ahí, para sacarme a mí también, porque me meto, porque me voy y me meto, con el PASA es raro que me quede, es raro, digamos así, que no haya nieve, y que soy capaz de liarla con el turismo, pero bueno, querían explicar eso, más que nada lo de la inercia, que es un arte, saber llegar al obstáculo con la inercia justa, ni más ni menos, ya sabemos que si eres muy bruto, y todo te da igual, y el coche robado, y pasas muchos obstáculos en la llama, a veces pasas, pero a veces también vuelcas, luego el coche va a sufrir más, lo vas a romper muchísimo más, y no es la manera, para mí no es la manera, eso sí, para lo que lo vemos desde fuera, hostia puta, si el coche es tuyo, y te importa huevo, dale como si fuera robado, aparte yo grabando me mola más, que en los vídeos no va a haber más gente, es evidente, si yo subo un cortafuegos alrededor de ti, y llego arriba, y tardo cuatro minutos, me pongo ese vídeo, y la gente se aburre, porque encima parece que no hay cortafuegos, en que hay obstáculos, y pasas muy despacio, y llega uno, con un V8, o con un motor 10, el potentísimo, modificado, y sube en la puta llama, pegando botes, y entrando abajo como un animal, y ese vídeo no va a haber mucha más gente, es evidente, el cortafuegos es el mismo, pero la espectacularidad, ni de cerca, o llegas arriba del cortafuegos, y pegas un salto, o levanta el coche, y llego yo casi al ralentí, casi calando, si subo, sí hombre, sí, el que es, el que le gusta más el tema, y sabe de qué va, pues a lo mejor le puede gustar más, como subo yo a veces al ralentí, pero el 99,9% lo que quiere es espectáculo, y como pasa en los triales, o cuando vamos a algún sitio, o sitios de motos y coches, lo que quiere la gente es que haya hostias, que uno se caiga, que uno rompa, los demás, porque la gente es muy así, hija de puta, yo intento que la gente no sufra, no rompa, por eso esta ruta es en sub, que estamos haciendo por Costa de la Morte, la siguiente será el 19, y en octubre habrá otra ruta más, que continuaremos, vamos avanzando, no tiene, que me lo preguntó el otro día uno, pueden ir a los que no fueron a la primera etapa, puedo ir si no fui a la primera etapa, claro joder, hay gente en la primera etapa, que no va a poder venir a la segunda, porque no le da la gana, porque no puede, o porque no quiere, yo que sé, y otros van a venir, se puede ir a cualquier etapa, la etapa va a ser, todo por Costa de la Morte, hasta acabar Costa de la Morte, y seguramente después nos iremos al pozo de inglés, con sub, va a ser zonas de arena, pero con tranquilitos, y luego en el pozo, pues bastante haremos, si está la arena blanda, con no empanzar con los sub, ya no va a ser a ver si subo, si subo, vamos, depende del coche que lleves, irán 4x4 como siempre, y algunos lo intentarán, yo que iré en el HRV, con no empanzar, y no quedar matasca o en la arena, tengo bastante, lo tengo claro, no pretendo mucho más, entonces va a ser también una ruta tranquila, y para conocer la zona, porque la zona de Figueira da Foz, sin meterse ya la arena demasiado, la zona es preciosa, o sea de Aveiro, a Figueira da Foz, el pozo pequeño que hay allí, y el pozo de inglés, y toda esa zona, es la hostia, y bueno, pues iré juntando gente, se irá seguramente de acampada, aunque bueno, lo que quiera, lo digo siempre, la mayoría iremos de acampada, como hacemos muchas veces, pero el que quiera ir a hotel, pues el mismo, yo no se lo voy a buscar, eso sí que yo en ahí no me molesto, la ruta desalaré, para el que quiera venir de acampada, y punto, y el que quiera ir de hotel, pues por la zona, yo le diré dónde vamos a dormir, y punto, o sea va a ser así de sencillo, esa es la idea, esa es la idea a priori, ya veremos, cómo salen las cosas, con esto, con este engaño que tenemos, encima del COVID, lo voy a decir también, VOE, mirad el VOE de hace 3-4 días, murieron en el 2020, a fecha de hoy, quedan 4 meses para que acabe el año, sí, 205.000 personas, son muchas, son muchas, y faltan 4 meses para que acabe el año, pero es que el año pasado, 2019 y 2018, el año anterior, murieron 416.001, y 426.001 otros, o sea que con el COVID, con una movida de la hostia, que muere gente, yo pongo la, o sea pongo la tele y solo veo morir gente que nunca murió, acojonante, buah, hasta unos contagios, muere todo Dios, y murió la mitad de gente, la mitad de gente que murió el año pasado, a fecha de hoy, o sea a fecha de hace 15 días o así, que no cuenta el último día, el VOE, Boletín Oficial del Estado de hace 3 días, este año murieron 205.000 personas, y estos 4 meses no van a morrer en otras 200.000, pues ya no da tiempo, no da tiempo, ni que haya una hecatombe, bueno si hay una catacombe, como decía aquel, puede ser, no es que hay un meteorito, pero murió la mitad de gente que el año pasado, y hay un virus que mata, letalísimo, voy a cagar, nos están tomando el pelo, no hay más, yo voy a decir que soy negacionista, esos son datos reales, del VOE, no míos, del VOE, el VOE murieron 205.000 a día de hoy, faltan 4 meses, estos 4 meses no van a morir, fijo 200.000, o 220.000, fijo, morirán 100.000, puede ser, no creo, pero bueno, puede ser que moran 100.000 en 4 meses, según estos, nos vamos a morir todos, bueno pues eso, está aclarado, que me voy de cumpleaños, de unas niñas, de las hijas de PJ, o sea que vamos a, ahí, a ver si se ve este vídeo, lo voy a compartir en mi canal, y en Zumbalacazán, en el grupo, ya os digo que la página de Zumbalacazán, está para otras cosas ahora, por eso no publicamos tanto, no por otra cosa, lo voy a compartir en Osvaldo, Osvaldo Guillermo, Instagram, lo voy a compartir en Telegram, y donde me permitan compartirlo, y a ver cuántas visitas tiene este vídeo, porque arrecoño, nos tienen castrados, aquí en Chimpawa, y nos la van a comer, por tiempos, ya, de hecho, pero deja de pelearte, cabrón venano, voy a coger al gato pequeño, y le voy a, voy a darle un poco de guerra, le voy a dar unas hostias, que le viene bien, además así a ver si se cansa, esta que se ve a Chimpawa, y esta es la foto de, que voy a poner en YouTube, creo yo, venga, nos vemos.